Cuando estaba en el high school y en la universidad, estaba en muchos grupos musicales. Me encantaba cantar y me encantaba también el aplauso y la aclamación de esos grupos. Pero tanto que me preocuparía si no obtengan suficiente aplauso o suficiente aclamación. Y de una forma u otra, en nuestra humanidad buscamos aprobación y autoestima de fuentes terrenales. Tal vez en aplauso, o la aprobación del jefe, la aprobación de nuestro esposo o esposa, o nuestro estado en las redes sociales, o cosas nuevas, como un nuevo truque o una nueva televisión. Pero Jesús dice, no trabajan por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y San Esteban, en nuestra primera lectura, es un buen ejemplo de eso. De alguien que trabaja por las cosas que endurece por la vida eterna. No fue aceptado por los miembros de las sinagogas. No tiene aprobación. Más bien, él es rechazo. Pero en las acusaciones, dice que él tiene rostro tan impotente como el de un ángel. Sabía que por estado estaba trabajando por la vida eterna. Pues, podemos preguntar hoy a Dios, ¿dónde busco el alimento que se acaba? En mi vida, ¿dónde busco el alimento que se acaba? En el trabajo, en cosas, en redes sociales. Y pedimos hoy a Dios, por la gracia de poner nuestras mentes y corazones en el alimento que dura para siempre. Y poner nuestros corazones en nuestro Padre, quien dice constantemente a nosotros, Tú eres mi Hijo muy amado. ¡Suscríbete al canal!